En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado y resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes, socios. Bienvenidos a una presentación más de Tecnologías Skyway y más a este tema de duplicación. Vamos a ver hoy el tema de duplicación con nuestro sistema de Skyway World Community, que es donde nosotros podemos desarrollar todas las actividades que tenemos con nuestra compañía. Y acá precisamente es un espacio para aprender cómo crecer y cómo duplicarnos en nuestra comunidad. para que las cosas cada vez sean más eficientes y así podamos generar mejores ingresos. Y más que generar simplemente nuevos y mejores ingresos, es la oportunidad que tenemos todos nosotros de poder hacer las cosas diferentes para que podamos ayudar a nuestro planeta. Así que bienvenidos a todos y vamos a arrancar con nuestro cuarto capítulo de duplicación. Durante este mes de marzo estuvimos realizando precisamente este entrenamiento y ahorita, aparte del mes de abril, recuerden que todos los miércoles a la una de la tarde, hora Colombia, vamos a estar dando esta capacitación para que puedan aprender, para que puedan mejorar sus habilidades de duplicación y que podamos fortalecer las que ya tenemos. Por favor, confírmeme ahí en el chat si se está escuchando bien y si se está viendo bien para que podamos dar inicio entonces a nuestra presentación. Les agradezco ahí que me confirmen en el chat. Con eso podemos verificar acá. Permítame un segundo. Yo miro con temita. Y perfecto. Permítame un segundito. Yo reviso acá. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias. Y entonces vemos el inicio acá a la presentación. Pedirme en un segundo que quiero corroborar. Por favor, ahí, no sé, Natalia me informa si se está viendo y escuchando bien para poder dar inicio entonces acá a la presentación. Hola, hola. Vale. Listo. Demos inicio entonces acá a nuestra presentación. Primero que todo vamos a ir viendo esta partecita que les quiero compartir acá y es el tema de pasos sencillos que conducen al éxito. Esa es la temática en torno a nuestro tema de duplicación. En las, para las personas que de pronto se conectan por primera vez a esta presentación, pues me quiero presentar. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista Skyway desde el año 2016. Y hoy por hoy tengo el rango experto en tecnologías Skyway, específicamente en Skyway World Community. Nuestra compañía, que como ven acá al fondo, es con la que estamos desarrollando estos entrenamientos. Perfecto. Vamos entonces de una vez a lo que nos compete. Voy a hacerles un pequeño resumen de lo que realizamos en las anteriores presentaciones, en lo que vimos en las tres sesiones anteriores. Voy a enfocarme en algunas cosas puntuales como para que podamos aprovechar el tiempo frente a la partecita que nos falta. ¿Qué hablábamos en las primeras presentaciones? Que es muy importante, antes que todo, poder nosotros desarrollar equipos de trabajo, equipos de trabajo sólidos y consistentes. Y que lo más importante es que nosotros, una vez entendamos el proceso, entendamos el proyecto, pues podamos presentárselo y hacerlo por lo menos con cuatro niveles abajo de nosotros. O por lo menos llegar hasta tercero o cuarto nivel capacitando y entrenando a las personas que tenemos. Que tengamos por lo menos cinco personas en línea directa nuestra. Que tengamos cinco socios estratégicos que quieran duplicar, crecer y hacer las cosas mejor todavía que lo que nosotros las podamos realizar. Estamos hablando de que una vez tengamos esos cinco socios, pues precisamente empezamos los temas en profundidad. Acá como les estoy mostrando. Están cinco socios en línea directa y a cada uno de ellos empezarlo a apoyar y en hacer por lo menos tres, ojalá hasta cuatro o cinco niveles, pero por lo menos tres niveles en profundidad para poderlos acompañar, darles el seguimiento y hacer que las cosas puedan suceder de una manera exponencial. ¿Cómo lo ven? Pues si vamos llegando en una primera línea, cinco socios directos y que ellos hagan su mismo trabajo, pues en segunda línea ya tendríamos a 25 y así posterior se va multiplicando por la cantidad de participantes que tengamos dentro de la compañía. ¿Qué les decía también en las anteriores diapositivas? Miremos esta información importante que tenemos acá. Cuando nosotros estamos hablando, hablábamos también acá de esta diapositiva en donde debemos tener las tareas de siete patrocinadores. Acá, ¿cuáles son de las tareas que tenemos que tener más importantes acá y tenerlas muy presentes? La primera, establecer metas. La segunda, una lista de nombres. La tercera, planificación del tiempo. La cuarta, invitar a una reunión de manera permanente para que podamos seguir creciendo. La quinta, son la presentación de nuestro proyecto, ser claros y concisos en la información que entregamos. La sexta, hacer un seguimiento permanente. Y la séptima, tramitación de objeciones. Todas las dudas o inquietudes que se vayan presentando, pues tratar de solucionarlas lo más pronto posible con nuestros socios para poder avanzar de manera eficiente. Cuando estamos haciendo el tema de establecimiento de objetivos, tenemos que tener estas cinco palabras o estas cinco frases para que nosotros podamos avanzar de manera eficiente. En la S, que no significa que hay que ser específicos y concretos a la hora de duplicar la información. La M es que seamos medibles. Tenemos que medir todos los parámetros que nosotros estamos estableciendo para cumplir con nuestros objetivos. La A, que sean alcanzables, que nosotros podamos cumplir con las metas que nos vamos proponiendo. La R, que sean reales, que sea, que va acorde con nuestra misión. Y la T, que tenemos que definir un tiempo para alcanzar esas metas. Así de grosso modo las cositas que habíamos visto en las presentaciones anteriores. Esto, esto está de vital importancia, establecer metas que puedan ir en el corto, mediano y largo plazo. Pero cuando nosotros estamos hablando de duplicación, tenemos que ser claros que si queremos crecer de manera rápida, pues las metas las tenemos que colocar casi que en días, semanas y meses para que podamos empezar a crecer de una manera exponencial. Importante el material de apoyo, las listas de contactos para nosotros poderlos tener y poder seguir haciéndose seguimiento y no ir a dejar o a descuidar a cualquiera de las personas a las cuales inicialmente habíamos invitado. Eso tiene que ser muy importante porque si llegamos y contactamos a una persona y esa persona nos dijo, en este momento no puedo atenderte, pero me interesa mucho la información, por favor contáctame de nuevo en ocho días o el día X a tal hora. Y nosotros nos descuidamos y no lo hicimos, pues cuando lo volvamos a querer contactar, lo más probable es que hemos perdido todo el interés por parte de esta persona porque le hemos incumplido a un acuerdo que habíamos hecho frente a un horario que él nos había asignado para podernos atender. Así que es importante esas listas de contacto, no déjalas perder para poder hacer ese seguimiento. Ayudar acá. Habrá gente que nos colocará pues toda la atención posible, pero si nosotros no hacemos ese seguimiento como debe ser, estaríamos como nos muestra la gráfica, botando nuestros contactos a la basura o nuestros prospectos, tal cual como nos lo muestran ahí. Si nosotros no hacemos las cosas de una manera eficiente, pues sencillamente la gente se va a desconectar y no va a querer escucharnos posteriormente. Material de apoyo. Tratar de, si estás encaminado en poder hacer crecer tu compañía, en poder hacer crecer tu estructura, pues es importante que tengas material de apoyo. En este caso, pues como les estoy mostrando, yo tengo, he mandado a imprimir un material que me sirve cuando hago reuniones presenciales o cuando doy mis webinar o cuando doy mis charlas de Zoom, que tengo un canal en el cual estoy compartiendo permanentemente información. Son herramientas, son herramientas que nos ayudan al tema de la duplicación y cualquier persona lo puede hacer y es una manera eficiente ahora en la actualidad de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. En todas las redes que ustedes manejen, aprovechen y compartan la información para que cada vez tengan más seguidores y más personas interesadas en todo lo que ustedes comparten. Estamos hablando acá para avanzar en, acá como les digo, estoy dándoles un pequeño resumen de todo lo que hemos venido compartiendo durante las tres charlas anteriores. ¿Qué sucede? No siempre todos nos van a dar un sí. No toda la gente nos va a dar un sí. No todo el mundo va a estar a la expectativa de toda la información que nosotros le compartamos. Algunas personas nos dirán que no, pero nosotros en los temas de marketing y hablando de nuestra compañía, para nosotros un no solo significa una nueva oportunidad. Nuevas oportunidades, si a esta persona no le interesó, sencillamente podemos contactar a otra. Tenemos que hacer esto y tenerlo muy claro en nuestra mente, porque si eres una persona que apenas está llegando al negocio, a empezar a aprender, no te vayas a desalentar simplemente porque llegaron algunas personas inicialmente a decirte no. Eso sí, de las cosas que tenemos que tener muy claras, es que primero tenemos que capacitarnos, capacitarnos, entrenarnos y aprender bien de qué es lo que vamos a hablar. Porque de lo contrario, si nos llenamos de expectativas y queremos generarnos unos retornos o unos ingresos por las comisiones que nos puede generar la compañía a la hora de presentar el negocio, pues podemos fallar. ¿Y fallar de qué manera? Si alguna de estas personas está interesada y nos hacen dos, tres preguntas que no somos capaces de responder, pues lo más seguro es que van a decir, no me interesa porque ni siquiera tienes clara la información. Así que para que logremos cosas como las que les estoy mostrando hoy en la diapositiva, de que todas las personas me den un favorable sí para poderse vincular y trabajar con nosotros, pues tenemos que estar dateados de toda la información de la empresa, de las cosas esenciales y cómo funciona todo lo que tiene que ver con Skyway y Google Community, para que evitemos cualquier inconveniente o pérdida de los posibles prospectos a futuro. ¿Qué teníamos también acá? Permítanme un segundo y acá, como les digo, hoy pasando rápidamente por las primeras diapositivas. Entonces, acá lo que les he hablado, mirar bien todo lo que tiene que ver con la tecnología, cómo está creada, desde cuándo se creó, cómo podemos funcionar, cuáles son las cosas básicas que tenemos que compartirle a la gente, cómo duplicar esa información, tener claro también los pasos efectivos para una venta segura, que acá se los quiero compartir o recordar más bien, porque los estábamos viendo en las anteriores sesiones. En esos siete pasos hablábamos de que primero muestre a su cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo. Nosotros tenemos que darle confianza a la gente, tenemos que darle confianza a la hora de que tomen la decisión de invertir con nosotros en nuestra compañía. La segunda, informe a su cliente sobre la confiabilidad, cómo puede el cliente invertir de forma segura, hablarles específicamente de los medios de pago que pueden realizar, cómo pueden posteriormente descargar sus certificados para que ellos vean que toda la información que nosotros les estamos compartiendo es real y verídica frente a todo lo que nosotros les estamos informando. Pregunte a su cliente acerca de sus necesidades, averigüe lo que realmente quiere. Esa es una manera de conectar con el cliente, de cómo podemos hacer que las cosas sean mejores también para ellos y cómo los podemos ayudar a duplicar la información. Resumirles varios beneficios de los paquetes y también describir la visión del proyecto. No simplemente es mostrarles la tabla de inversiones que pueden generarse dentro de la compañía, sino mostrarles cosas tan sencillas como cuáles. La gente muchas veces al ver la tabla de inversión solo ve las cifras. 50 dólares me dan tantas bonificaciones, 100 dólares me dan tantas participaciones, perdón, 1,000 dólares me dan tantas participaciones. Ahí nosotros podemos aprovechar y hacer unos ejemplos sencillos como si inviertes 100 dólares te van a entregar 2,000, 2,400 participaciones. Pero ¿qué pasa si mes a mes o frecuentemente tienes la disponibilidad de esos 10 dólares y te da por invertir 10 veces 100 dólares? Vas a recibir al final solo 24,000 participaciones. Es muy diferente a que tomes la decisión de una vez y separes un paquete de 1,000 dólares que lo puedes pagar en cuotas mensuales de 100 dólares. Generándose pago así a cuotas, al final vas a recibir no 24,000, sino 31,000 participaciones. Entonces es una manera de hacerles ver cómo pueden hacer más eficientes los recursos que quieren aportar dentro de la compañía para poder tener sus participaciones. Y ser también muy enfáticos en los momentos en que se generen promociones. Muchas veces nosotros en nuestra compañía vamos viendo diferentes promociones que va sacando. Dedicarle el tiempo necesario para explicarles en detalle cómo pueden aprovechar esas oportunidades que se van generando con la compañía. Quinto, preguntas. ¿Le interesa qué opinión es la mejor para usted? ¿Cuotas o inversiones directas a tanto plazo? Haga las preguntas que puedan ayudarle a cerrar las conversaciones. Si es una persona que normalmente dice, venga, es que no sé cómo cuánto poder invertir, no sé qué paquete sería el mejor, hágale sugerencias. ¿Qué hago normalmente yo? Yo le sugiero a la gente que por lo menos hagan unas inversiones como mínimo de 1,000 dólares. ¿Por qué? Porque es que 1,000 dólares a futuro sí les puede llegar a cambiar totalmente su vida financiera. Les puede ayudar a mejorar todo lo y conseguir las metas que espera. ¿Por qué? Porque un paquete de 1,000 dólares les entrega a plazos 31,000 participaciones. Pero 31,000 participaciones que con el valor nominal que tenemos por unidad de participación, pues a futuro será un retorno significativo para cuando estemos en el comercio público. Pero también, les hago sus comentarios, la idea, o por lo menos lo que yo espero, no es vender ninguna de mis participaciones cuando estemos en el comercio público. Por el contrario, voy a dejarlas a que se sigan valorizando para vivir de los dividendos que me puedan generar esas acciones, porque en el momento que ya estemos en el mercado público no serán participaciones, sino que serán acciones. Y esas acciones se van a ir valorizando y sobre esa valorización, pues a mí me van a ir generando unos dividendos que ya la empresa en su momento determinará de qué manera los distribuye. Entonces, es ser claros con la gente, informarles y mostrarles las diferentes alternativas para que vean cómo pueden acceder a unos mejores beneficios. Sexto, conocer las posibilidades financieras del cliente, explicarle la importancia de la siguiente etapa del proyecto y el desarrollo de la empresa, para que la gente no genere como ansiedad a la hora posterior de invertir. Hay que ser claros de que nosotros estamos creando la evolución del transporte, que nosotros estamos hablando de la creación de una tecnología que no se hace de la noche a la mañana y que hay que tener paciencia para lograr que las cosas se den, que se maduren y que den los resultados que nosotros estamos esperando. Pero que tenemos esa gran oportunidad de que a medida que se va valorizando y se va desarrollando todo nuestro proyecto, pues podemos generarnos también unos ingresos de manera permanente y al ritmo que nosotros queramos hacer precisamente con estos temas de duplicación, que nos genera unas comisiones por cada nuevo socio que podamos tener en nuestros equipos de trabajo. Y el séptimo paso para una venta exitosa es describir los pasos de registro y registrar un nuevo socio. Cuando nosotros ya le hemos contado todas las ventajas, cuando les hemos explicado todo lo que tiene que ver con nuestra compañía, pues lo más, lo que esperamos o por lo menos lo que nosotros debemos hacer para hacer ese cierre es tomarle una de los datos y hacer el registro de esa persona a la cual estamos invitando. El registro y dejarles claro, no te estoy comprometiendo que de una vez hagas una inversión para que no se sienta como atacado, como un poco presionado. Sencillamente el registro es para que puedas tener mayor información, acceso a toda la información que tiene nuestra oficina en Skyway Board Community. Por si te queda alguna duda y no tengas el momento para contactarme, lo puedes ver directamente desde nuestro back office o oficina virtual. Entonces, miren que todo eso es lo que nosotros podemos ir desarrollando. ¿Qué tenemos también acá? Hay una teoría o una que se denomina la teoría de Benjamin Franklin. Franklin, esta es una opción que nosotros tenemos para poder desarrollar también la técnica de Benjamin Franklin. Es sencillamente que le podemos coger una hojita y ponérsela a las personas para decirles, por favor, colócame todas las objeciones que tengas frente a la información que te he compartido. Y esas objeciones, la idea es convertirlas a cosas positivas. Ejemplo, me dijo alguien, no, es que no tengo dinero. Cuando yo ya empiezo a darle respuesta, le empiezo a colocar, no necesitas dinero, puede generarte ingresos. Precisamente con esta oportunidad vamos a salir de esa círculo en el que estás en donde a la siguiente oportunidad no vas a decir, no tengo dinero, sino ya me genero los ingresos suficientes. La técnica sencillamente es eso, que coloque, ojalá no más de 5 objeciones o 5 dudas que se puedan presentar y convertirlas en positivo y por lo menos darle de 2 a 3 o hasta 5 cosas positivas por cada negativa que esa persona haya realizado. ¿Con qué fin? Que definitivamente le podamos quitar esas concepciones que pueda tener en la cabeza de que el negocio lo tiene un poco dudoso. Por el contrario, le mostramos todas las facilidades y así les va a poder generar mayor interés y los van a conectar para que ellos mismos también vayan desarrollando el trabajo de manera eficiente y seguir creciendo. Ahora bien, vamos a arrancar ahora sí con la presentación que tenemos para el día de hoy. Eso era un pequeño resumen de lo que veníamos desarrollando en las 3 anteriores sesiones. En la sesión que tenemos del día de hoy, que ya nos quedan las últimas diapositivas, lo compartimos en 4 sesiones, arrancamos con esta diapositiva. En esta diapositiva, ¿qué es lo que nosotros queremos hablar? De esto. Ahí, ¿qué están viendo? Un vehículo. Un vehículo de duplicación. La tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios. Pero usted puede poseer el mejor vehículo, usted puede poseer el mejor medio de transporte a la hora de trabajar en estos sistemas de red. Pero si usted no aplica todo lo que el conocimiento, si usted no aplica todo lo que tiene frente a las capacidades y a toda la información que tiene, pues es como tener un vehículo parqueado donde no le va a sacar el mayor provecho y donde no va a acelerarlo al mayor potencial que usted pueda sacar de él para poder aprovecharlo y poder crecer, duplicarse. Hasta que no lo puedas conducir y no entiendas cómo se puede conducir y aprovechar toda la tecnología que tiene, pues sencillamente es tenerlo ahí guardado. Tienes que explotar esas habilidades para poder crecer y crecer exponencialmente. Esa es la manera como nosotros queremos hacerlo acá. Esa es la manera como nosotros los invitamos a que sigamos desarrollando tecnologías Skyway para que podamos crecer y duplicarnos. El seguimiento exitoso de todo esto es el seguimiento a cada una de las personas que se van involucrando dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra estructura. El dinero comenzará a transmitirse hacia nosotros cuando la confianza de sus clientes empiece a dar esos frutos. Haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para sus clientes. Siempre dígale la verdad. Cuando no pueda responder a las preguntas, haga una pausa y menciónele que posteriormente le aclarará, pero ojo, tome conciencia sobre eso porque si usted le está dando su palabra de que si en algún momento no le puedo dar una respuesta, pues tiene que conseguirla y posteriormente aclarársela para evitar que esa persona se desconecte y crea que lo que usted le está entregando como información no es una información real. Lo que distingue un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del soporte del cliente. Hay que cuidar a nuestros clientes. Hay que cuidar a todos los que ya dejan de ser simplemente un cliente para ser nuestros socios comerciales y los que nos van a ayudar a crecer en el negocio. En hacer que las cosas se puedan duplicar de una manera eficiente. Por favor, las personas que vayan estando, las personas que están acá en sala, si se les va generando alguna pregunta, alguna inquietud, me la van colocando ahí en el chat y ahorita al final de la sesión vamos a aclarar las inquietudes que se puedan presentar. ¿Qué tenemos nosotros también acá? Estamos hablando de que la comunicación con el cliente mantenga siempre abiertos sus canales de comunicación. No sé, si usted es una persona que frecuenta normalmente y tiene muchos clientes a través de su página, de su página de redes sociales, por decir un Instagram o si usted está haciendo publicaciones a través de YouTube, pues procure mantener siempre el canal abierto para que cuando las personas le escriban, le hagan alguna sugerencia, una pregunta, pues usted responda de la manera más pronta posible. Que si usted ya empezaron a conocer de manera directa y usted les ha facilitado su número de WhatsApp, su número de celular, pues téngalo de manera disponible para que pueda responder a estas personas. ¿Por qué? Muchas veces cuando las personas, si yo le dije a la gente, venga, cuente conmigo para poderlo ir apoyando en el momento que quiera hacerle presentaciones a otras personas. Establezca horarios, establezca como algunas reglas o algunos parámetros para evitar inconvenientes. ¿Por qué se los digo? Porque me ha sucedido. En algunos momentos es cierto que uno está atento a poderles resolver las inquietudes a las personas en el momento que ya lo deseen. Pero tenemos que empezar a manejar también algunas reglas básicas para evitar malos entendidos o inconvenientes con cada una de esas personas. ¿Por qué lo digo? Si yo normalmente voy a establecer que los domingos es un día en el que definitivamente quiero descansar, desconectarme y estar más bien dedicado a mi familia y a otros temas totalmente diferentes a los que tienen que ver con el negocio, pues es simplemente dejarle claros a las personas. Los domingos es un día para mí y para mis temas personales y por lo tanto los domingos normalmente no recibo atención ni apoyo a las personas en ese día. Si ya lo programamos por algún caso eventual, pues lo hacemos, pero de resto establezcamos como algunos parámetros. ¿Qué dicen algunas personas? No, venga, es que definitivamente este negocio, pues ustedes nos dicen siempre que es la mejor manera, que es el vehículo más rápido para poder crecer, que es la manera más eficiente para generarse unos ingresos, pero cuando uno empieza a trabajar, lo resulta trabajando mucho más tiempo que lo que trabajaba en un sistema tradicional. No, sencillamente es que nosotros tenemos que ser claros con las reglas que queremos manejar. Si yo soy una persona que veo que voy teniendo resultados, pues a mí en lo particular tengo, yo puedo estar levantado desde las 4 o 5 de la mañana en función de trabajar con el proyecto y muchas veces me ha puesto medianoche, una de la mañana, dos de la mañana, porque estoy también atendiendo a algunos clientes que ya empiezo a tener en diferentes partes del mundo. Y los horarios, pues son muy diferentes dependiendo del lugar en que estén. A mí, pues eso me gusta. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo los resultados y estoy viendo el crecimiento que estoy teniendo en mi estructura. Pero habrá personas que dicen, no, yo lo que me metí en este negocio precisamente es para trabajar menos tiempo que el que trabajaba en una oficina cuando estaba trabajando de manera tradicional. Pues bueno, usted es el dueño de su tiempo, usted es la persona que puede hacer las cosas que quiere desarrollar. Sea claro. Y en las presentaciones anteriores también les mencionaba algo y es precisamente su lista de actividades en el día. Prográmese. Porque normalmente usted dice, no, es que voy a hacer ejercicio todos los días a las 6 de la mañana, pero a las 6 de la mañana ya alguien lo está contactando para que le ayude a solucionar algún problema que se le esté presentando. ¿No? Si usted empieza a generar ese hábito, pues la gente también va a saber que en esos horarios, pues usted no lo va a contactar porque efectivamente no va a recibir una respuesta. Porque usted se lo ha manifestado previamente y así esa persona no va a decir, no, es que yo le llamo y usted nunca me contesta. ¿Sí? Sean claros con su tiempo, sean organizados. Si van a dedicarle solo 3 horas o 5 horas al negocio, establezcan qué parámetros o qué horarios van a desarrollar. ¿Qué es importante? Apóyese en todo lo que les digo como redes sociales. A mí personalmente me ha funcionado que yo en mis redes sociales coloco también el enlace de registro y mucha gente ni siquiera tiene que llamarme, sino ve los tutoriales, hace el paso a paso, se registra y ya empiezan a trabajar en mi estructura. O sea, incluso he tenido socios que los veo, que se registraron y que se están generando los pagos y nunca tuve contactos con ellos. O sea, ellos nunca me contactaron para decirme cómo lo hacían. Pero yo posteriormente por lo menos les mando un mensaje. Gracias por estar en mi equipo de trabajo. Si necesitas algún apoyo, cuenta conmigo para poder seguir creciendo. Vamos a encontrar clientes de todo tipo. Clientes como los que permanentemente nos van a estar llamando porque necesitan apoyo en todo, en todo proceso y no tienen las habilidades suficientes para entender cómo funcionan las aplicaciones, cómo manejar hasta un equipo. Tengo personas en mi estructura de trabajo de todas las condiciones. Así como les mencioné, el que llega, que simplemente se registró y empieza a hacerlo prácticamente todo solo. Como otros que tiene que uno estarles dándole acompañamiento. ¿Qué pasa con estas personas que uno tiene que hacerles acompañamiento de manera permanente? Hay que empezar a establecer también unos temas de cumplimiento. Si tú le explicas, si tú lo guías, si le entregas, pues empecemos a mirar cuál es la manera más eficiente para hacerlo. ¿Qué me sucedió a mí personalmente con una socia que yo tenía? Era una persona que me llamaba tres, cuatro veces en el día y muchas veces me preguntaba lo mismo una y otra vez. ¿Qué le decía? Pero mira, te mandé la información, ahí la tienes en tu celular, te la mandé por WhatsApp, te la mandé por Internet, te la mandé a tu correo electrónico. Cuéntame de qué manera funcionamos para que puedas crecer. Porque yo te veo las ganas de crecer. Eres una persona que está con ansias de poder seguirse expandiendo, pero no puedo, no podemos hacer que todos los días me esté llamando para la misma pregunta. Empecé a analizar un poquitico el perfil de ella y me di cuenta que es que es una persona que no le es fácil trabajar con sistemas, o sea, no sabe entrar fácil al celular, no sabe entrar fácil al correo electrónico, entonces ese tema como que no se le da muy bien, pero es una persona que hace muchos contactos y se puede y tiene la facilidad del don de palabra con las personas. En últimas, ¿qué logré hacer? Le dije a ella y le propuse que por qué no imprimíamos más bien todas las diapositivas, que imprimiéramos las cosas que ella necesitaba y organizamos la presentación, la imprimimos y la colocó en una carpeta de trabajo muy bonita visualmente y muy eficiente a la hora de ella compartir. Entonces ella no se quedaba con el celular porque no lo sabía manipular de la manera que ella necesitaba, sino con esos documentos empezó a imprimirlos y se sentaba en una reunión y simplemente le iba mostrando cómo ver un álbum de fotografías como existía anteriormente. Entonces eso le facilitó mucho y le ayudó a ir creciendo. Sin embargo, le empecé a recomendar, tienes que empezar a cambiar un poquito el chip, eso te está funcionando, está muy bien, pero tienes que empezar a generar las habilidades de cómo se está moviendo en la actualidad de los temas. Porque si tú le estás hablando a la gente de tecnología y te quedas siempre con solo papelitos en la mano, pues la gente va como que muchos no van a conectar con el tema porque van a ser precisamente ese paralelo. Me estás hablando de tecnología pero no sabes manejar ni siquiera una tablet o manejar el celular o manejar una presentación, pues como que no es un poco coherente. Sin embargo, son herramientas que funcionan. No todo mundo funciona de la misma manera, no todo mundo tiene la misma analogía cuando están desarrollando algunas actividades. Así que analicemos y entendamos un poquitico también la manera de trabajar de los socios que nosotros estamos trayendo a nuestro equipo de trabajo. ¿Listo? Ahora bien, estamos viendo también esta parte, estrategias de seguimiento. Para cuando hablamos de las estrategias de seguimiento, no todas las personas en el marketing en red prestan suficiente atención a la estrategia de seguimiento. Y esta es la clave del éxito en el negocio. Su estrategia sólida y táctica de seguimiento, la diferencia de otros vendedores, constructores de la estructura. Cuando nosotros empezamos a tener esa estrategia de seguimiento, pues empezamos a ver resultados de manera más eficiente, que nos podemos apoyar de manera permanente también en nuestra oficina virtual. En la oficina, cuando van a la parte superior izquierda, van a encontrar la zona que dice estadísticas. Y en estadísticas, ustedes van a poder encontrar quiénes son las personas que tienen en su estructura de trabajo. Ahí también les van mostrando quiénes están atrasados con los pagos, quiénes están registrados pero no han hecho ninguna compra. Quién pueden empezar a hacerle seguimiento a las personas que van desarrollando mayores contactos. Entonces, si yo empiezo a hacerle ese seguimiento, porque esa es una herramienta fundamental que tenemos dentro de nuestra oficina de trabajo en Skyway Board Community, pues voy filtrando y voy mirando quiénes tengo en primera línea, listo. Hay uno que le está yendo muy bien y él se mueve solito, listo. Entonces, a él tal vez no necesito dedicarle tanto tiempo porque ya sabe hacer las cosas de manera eficiente. Pero tengo a otros, a los otros cuatro que más bien están como muy, muy, muy flojos en el proceso, por decirlo así. Los llamo, los contacto, ¿en qué te puedo colaborar? ¿Cómo te puedo apoyar? Dime cómo hacemos unas sesiones para que podamos aprender y podamos crecer. ¿Qué me sirve? También muchas veces ese tipo de cosas. Yo tengo también en mi estructura de trabajo personas que suban, mejor dicho, muchísimo más rápido de lo que yo puedo seguirles en la corriente. ¿Qué hago? Por el contrario, ven, ¿qué estrategias estás haciendo para que te esté funcionando tan bien? Me interesaría conocer también tus habilidades para poderme apoyar porque es que yo no me las sé todas y no espero sabérmelas todas nunca porque sería imposible. Pero si yo estoy viendo que alguno de mis socios tiene alguna estrategia que le está sirviendo, pues venga, es que esto es un tema colaborativo. Nosotros podemos empezar a analizar y ver las cosas que le están funcionando. Y le puedo decir, me interesaría mucho que pudieras compartir esa información tanto conmigo como las otras personas que tengo en mi equipo de trabajo. ¿Podemos hacerlo? Lo más seguro es que te van a contestar que sí. ¿Por qué? Porque es que a diferencia de cualquier otro trabajo, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de negocio, donde nosotros estamos hablando de sistemas a través de financiamiento crowdfunding, donde empezamos a ser socios de nuestra empresa, donde nosotros no somos simplemente un cliente o un distribuidor o un consumidor de todos estos productos, sino que nosotros somos copropietarios de una marca a nivel mundial, pues empezamos a apropiarnos de nuestra compañía. Y al apropiarnos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Crecer y no crecer solo nosotros, sino que si crece la compañía, pues crecemos todos. Y si crece la compañía, pues salimos más rápido al mercado. Y si salimos más rápido al mercado, pues todos nos vamos a ver beneficiados, ¿verdad? Cuando la gente empieza a entender eso, empieza a mirar, venga, a mí me está funcionando esto, venga, lo comparto con usted porque es que me interesa que usted también crezca. Esas son maneras de hacer el seguimiento, de hacer duplicaciones a la gente. Esas son estrategias de seguimiento para poder apoyarnos como equipo y poder estar creciendo poco a poco, pero de manera exponencial. No es lo mismo yo tener 5 personas en línea directa que hagan una inversión de 1,000 dólares cada uno, a que tenga en tercera o cuarta línea 10,000 o hasta 100,000 personas y que de esas personas me empiece a llegar siquiera un dolarito. ¿Cierto? Ahí es donde empieza a aparecer todos esos ingresos residuales de los que tanto se hablan en nuestro negocio. Esa es la parte donde empieza a haber un olgrueso de los ingresos. Entonces, si nosotros vamos haciendo una publicación de manera asertiva, pues sencillamente vamos a ir creciendo de manera sólida y exponencial. Porque acá hay algo que me gusta siempre hablar también con las personas que yo tengo como socios. No te enfoques simplemente en generar ingresos de manera rápida. ¿Por qué? Porque mucha gente lo empieza a hacer de mala forma. ¿A qué me refiero de hacerlo de mala forma? Por la necesidad o por la ambición de querer tener el dinero rapidito, simplemente le dicen a la gente, venga, invierta el dinero acá, que eso está muy bueno y tenga toda la tranquilidad que es una empresa totalmente segura. Pero nunca se encargan de explicarle, nunca se encargan de contarle, nunca se encargan de darle mayor detalle sobre todo lo que se está desarrollando con la compañía. Entonces, a futuro, son de los que les van a empezar a decir, bueno, ¿y cuándo sale eso? Bueno, ¿y cuándo es que me van a dar plata? Bueno, ¿y cuándo es que sale esa tecnología? Y usted va a empezar a tener inconvenientes. Si usted, por simplemente estar trayendo y trayendo gente para ganarse una primera comisión. ¿Qué errores empezamos a ver ahí? Que no, la gente no queda con la información necesaria para estar tranquilo sobre dónde colocó su dinero, ¿cierto? Segundo, que probablemente está perdiendo un potencial líder que le puede ayudar a traer muchísimos más clientes. Porque si usted simplemente vio como la oportunidad de que esa persona invirtiera, pues ya se recibió una comisión y listo. Pero, ¿y dónde usted le pregunta a esa persona a qué otras personas les podría interesar este tema? Y usted le explica y le aclara, pues, cuánta gente o cuántos nuevos clientes puede traer. Nada más empiecen a pensar en eso. Y vuelvo y le repito, revisen la información que tienen en sus oficinas virtuales, que esa es una herramienta totalmente potencializadora para que podamos seguir creciendo. Ya nosotros vamos teniendo contactos en nuestra estructura. Busquémoslos, hagamos con la primera línea y empecemos a ellos apoyarlos para los que tenemos en segunda línea. Ven, te acompaño y hagamos una reunión con estas personas. Y así fortalecemos, no solo los vínculos comerciales, sino también hasta los vínculos personales. Hacemos amistad con las personas con las cuales estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Qué podemos ver también nosotros por acá? Ojo con esto, pilas a esta diapositiva. Presten mucha atención a lo que les voy a decir acá. Cuando estamos hablando de esas estadísticas de seguimiento, estamos hablando de cómo podemos generar el éxito frente a ese seguimiento que le estamos realizando. Si realizas acá, las siguientes estadísticas muestran el éxito con el que se hará un seguimiento a sus clientes. Si realizas un seguimiento de un cliente dentro de las próximas 24 horas, o sea, acá apenas un día donde usted se reunió, donde le compartió la información y no deja pasar de 24 horas a la reunión, la probabilidad de que el cliente se registre o realice una inversión es del 70%. 70% de probabilidad en que esa persona a la que usted le dedicó el tiempo suficiente para explicarle acerca del negocio puede darle un sí. Por el contrario, si se conecta con un cliente de 2 a 4 días, su probabilidad será de tan solo un 24%. Y por último, si usted se demora entre 7 a más de 10 días, usted va a tener simplemente una oportunidad de lograr un probable sí para tener ese nuevo cliente de tan solo un 7%. ¿Por qué obtener un 7% cuando puede obtener un 70? Analícenlo, revísenlo y muchas veces lo hacemos y simplemente nosotros nos vamos a la casa y después de haber hecho la presentación y como que nos olvidamos del cliente, como que nos quedamos simplemente diciendo, ya le entregué la información, ya esperemos a ver qué me dice. No, simplemente darle una llamada antes de las siguientes 24 horas para poder concretar y hacer un cierre efectivo. No dejes que tu cliente se enfríe. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hay que aprovechar esos clientes cuando tienen la información clarita, cuando están ansiosos de ver, de vieron la oportunidad, de vieron todo lo que se está generando con nuestra empresa. Entonces, no la dejes pasar porque si no, probablemente vas a estar dentro de esta estadística de un logro solo del 7%. Vuelvo y le repito ahí, si van teniendo alguna inquietud, si tienen alguna sugerencia, por favor, me la van colocando ahí en el chat y ahorita lo vamos a desarrollar. ¿Qué vamos a tener acá también? Objeciones del cliente. ¿Cómo vamos a darles temas de argumentación? Vamos a tener cuatro pasos para las objeciones profesionales a la hora de resolverle a los clientes que nosotros tenemos. Descríbele honestamente la experiencia personal. Acá yo les hago mucho énfasis también en esa parte. ¿Por qué? A mí personalmente no me gusta que llegue alguien y me hable de un negocio contándome como, no, es que mire, fulanito de tal o tal persona o Pepito Pérez por allá le está yendo muy bien y se está generando muy buen dinero y mire los viajes que se está dando y mire cómo está paseando y mire la vida que está teniendo. No, eso a mí no me interesa. ¿Por qué me vas a contar la historia de otro? A mí me interesa saber tu historia, cómo lo estás desarrollando, cuál ha sido tu proceso, qué estás desarrollando o qué beneficios estás empezando a tener con la compañía. Porque si tú me dices, no, venga, metas en este negocio, que esto es demasiado bueno, esto le va a cambiar el futuro, esto le va a cambiar las cosas. Sí, bueno, pero cuál ha sido tu experiencia? Cuéntame cuál es tu experiencia, no la experiencia de otros. Eso hace que conecten mucho las personas con lo que tú quieres transmitir, con las cosas que queremos que conecten con la visión de nuestra compañía. Esa es una parte importante a la hora de mostrarles. ¿Qué hago yo personalmente? Al comienzo mucha gente no me creía y siempre vamos a partir de ceros. Si yo apenas me registré y apenas estoy conociendo la compañía y no me he dateado la información, pues, ¿cómo voy a transmitir? Si después de estar ya dentro de la compañía y yo ya empiezo a duplicar la información, pues, les voy contando. No, mira, yo ya tengo uno o tres clientes y estoy desarrollando esto, pero conecto con esta compañía por tal y por tal y por tal razón. Ejemplo, a mí personalmente me gusta hablar de tecnologías Skyway porque no solo estamos pensando en dinero, sino estamos pensando en dejar un legado a la humanidad. ¿Por qué? Porque es que estamos ayudando a preservar el medio ambiente. Segunda razón puede ser. Miren, estoy haciendo un ahorro para mi futuro y estoy viendo la oportunidad en esta compañía de que comprando participaciones, pues, estoy haciendo simplemente un ahorro para que dentro de unos años probablemente y lo más seguro es que voy a vivir de los dividendos de esta compañía. Entonces, voy haciendo lo ahorro que a mi parecer o por lo menos para, dependiendo de mi flujo financiero, pues, puedo tener la capacidad de ir. Tercer argumento. ¿Saben qué? Estoy ahorrando dinero para mi futuro y no solo para mi futuro. Resulta que es que esto es heredable. Y de acá a mañana, si yo llego a faltar, pues, pude disfrutar de todos los beneficios que me dio la empresa. Pero no, cuando el día que yo falte, no se va a perder esa inversión. Por el contrario, como esta inversión es heredable, pues, se la puedo dejar a mis hijos, a mis nietos o a la persona que yo desee heredarle mis acciones porque en un futuro cercano no serán participaciones, sino acciones cuando estemos en el comercio público. Ahí, por darles tres ejemplos, es la manera como yo comparto la información con mis clientes o por lo menos con mis nuevos potenciales socios. Analizar, seamos específicos, qué quiso decir el cliente, cómo te entendió el cliente. Yo tengo que hacerle como esas aclaraciones. Cuando yo termino una presentación con las personas a las cuales les estoy contando acerca del proyecto, no les digo si les gustó la presentación. Lo que yo les digo es qué fue lo que más te llamó la atención. Cuando yo ya hago una pregunta de ese tipo, entonces voy a captar a qué parte de mi presentación es la que más le prestó atención. Ahí puedo meterme y poderle aclarar o poderle soportar con mayor detalle el punto que esa persona pues captó de la presentación. Ejemplo, si es una persona que está pensando solo en el tema monetario, que necesita generar esos ingresos, que cuando yo le estuve presentando y le dije que dentro de tecnologías skyway como mínimo se puede ganar un 15% de comisiones y ella me dijo venga es que me llamó la atención. Yo me muevo en el sector inmobiliario y en el sector inmobiliario apenas me dan el 3% de comisiones y usted me está diciendo que acá me dan el 15. ¿Qué voy a hacer? Pues precisamente me voy a enfocar en esa parte que fue con la que ella conectó inmediatamente. Si conecto con la parte del 15% pues voy a sacar el plan de marketing y el plan de marketing le voy a explicar como mínimo te puedes ganar el 15%. ¿Pero qué me dices si te puede generar todavía más ingresos? Mira, si vas creciendo en rangos te puedes ganar no solo un 15 sino hasta un 18%. Que si tú vas trayendo clientes en tu línea directa no te vas a ganar siempre un 15. Puedes ganarte hasta un 18% también porque de los del primer cliente al cuarto cliente por las inversiones que ellos hagas te ganas el 15. Del quinto al noveno te puedes ganar un 16. Del décimo al 19 te puedes ganar un 17 y más de 20 clientes en línea directa te puedes ganar hasta un 18%. Mira que ya le voy mostrando las maneras porque ella conectó fue cómo me voy a generar ingresos. Bueno, y adicional a eso, ¿qué pasa si no, si todo el trabajo no lo haces tú, sino que vas capacitando a los nuevos socios que vas teniendo en tu línea directa y empiezas a multiplicar tu trabajo? Porque es que tú no vas a tener el tiempo de decirle de hacer 5 o 20 o 50 presentaciones. ¿Qué pasa si empiezas a contarle ya y a entrenar a tus clientes directos y ellos hacen el mismo trabajo que tú estás haciendo? Te vas a ganar ese 15% por los ingresos que ellos hagan, pero dependiendo en el rango en que estés, te puedes ganar o un 4 o un 7 o hasta más todavía de porcentaje por lo que ellos vayan desarrollando. Cierto que es una manera como yo les puedo quitar las objeciones y conectar frente al interés que ellos plantearon. Es la manera como nosotros podemos percibir las necesidades de nuestros clientes. ¿Cómo podemos aprovechar esa visión o esas metas que ellos también tienen? Tercero, debemos hacer una comprensión de pruebas. Utilice preguntas cerradas. Preguntas como las que yo les decía anteriormente. Una pregunta cerrada podría ser como ¿qué esperas de frente a la presentación? ¿Crees que con esta tecnología o crees que con este proyecto puedes alcanzar más fácil tus metas? Lo más seguro es que si entendieron y comprendieron bien todo lo que les estamos explicando, la respuesta va a ser una respuesta positiva. Me va a dar un sí. Otra pregunta puede ser ¿estarías interesado en generarte por lo menos unos ingresos mensuales superiores a los que tienes en tu trabajo actual? ¿Qué creen que le va a contestar a uno? Un sí. ¿Te gustaría tener muchísimo más tiempo para poder disfrutar con tu familia? Lo más seguro es que te van a dar un sí. Pero entonces eso es lo que le ofrecen a uno normalmente todos los sistemas en redes de mercadería. Pero nosotros tenemos que ser claros a la hora de entregarle la información. Esto no cae de la nada. Esto no cae del cielo sencillamente y va a suceder como siempre le dicen a uno en todos los negocios. Venga que es que con este negocio se va a volver multimillonario de la noche a la mañana. No, es falso. A nosotros nos gusta ser claros a la hora de entregar la información de tecnologías Skype. Si tú lo estás pensando como un ahorrador, tienes que ser paciente para poder tener resultados cuando estemos en el mercado público. Pero ahora bien, si eres una persona que quiere desarrollar habilidades, que quiere generarte ingresos de manera exponencial desarrollando este negocio, lo podemos hacer y yo te acompaño en el proceso. Pero esto no se hace de la noche a la mañana. Lo tenemos que hacer y a medida que vamos avanzando, pues vamos a ver mejores resultados. Entonces, desde que uno sea claro en la información con las personas, las cosas se harán mucho más fáciles. Y precisamente la cuarta respuesta a las objeciones de los clientes son las aclaraciones, la búsqueda de opciones. Resulta que ahorita una de las quejas más frecuentes que tuve el año pasado, no, Elmer, pero es que yo cómo voy a presentar ese negocio si es que, mire, estamos en plena pandemia y en plena pandemia, pues no tengo la oportunidad de estar saliendo a contarle a nadie. Y pues yo cómo voy a crecer en este negocio. Y me lo dijeron literalmente muchas personas. ¿Qué les dije? Pues la verdad es la manera como tú estás pensando en desarrollar el negocio. ¿Por qué? A mí personalmente, durante el año anterior, 2020, me fue muchísimo mejor y para mí la pandemia fue un beneficio. ¿Por qué? Porque resulta que por eso existen estos medios. Por eso existe internet, por eso existe los celulares, por eso existe todo este tipo de herramientas. Para nosotros es una herramienta que la podemos potencializar. ¿Qué le decía yo normalmente a mis contactos? Venga, usted está encerrado normalmente todo el día en la casa y nunca tuvo tiempo para prestarme atención frente a la propuesta que le quiero hacer. ¿Por qué no sale un poquito de ese encierro de una manera virtual? Y lo invito a que se conecte y me escuche por lo menos unos minutos acerca de la propuesta que le tengo con Skyway Board Community. Más de uno me dijo, ¿sabe que sí? Venga, 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 lo escucho ya que estoy acá en mi casa. No tiene que salir, no tenía que salir y llegar muchas veces como nos sucedía, que cuando nosotros citábamos a la gente, no sé, a un centro comercial, a tomarnos un café. ¿Qué pasaba? No, qué pena, hoy súper tarde, esto hay un tráfico tremendo. No, se me presentó un inconveniente y no voy a poder llegar. No, mira, las excusas antes logramos que se redujeran casi que a la mínima expresión. ¿Nos conectamos a tal hora en Zoom? ¿Tiene la disponibilidad? ¿Estás de acuerdo con la hora? Listo, sí. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente prender su computador. Y si son personas de confianza, muchos de ellos hasta me contestaban por allá en pijama o estaban desordenados. No, tranquilos, que vamos a hablar de unos temas. Hay que darle la seriedad a lo que tú le estás presentando, pero la gente pues es un poco descomplicada y más si son gente de confianza tuya, pues van a estar. Capta la atención de ellos y haz que te respeten el tiempo tuyo, porque no quiere decir que porque nos sentamos ahí es a perder el tiempo. No, por más amigos, por más conocidos que sean, que se sienten y escuchen. Si ves que definitivamente no estás captando la atención de él o porque lo ves muy distraído, yo sencillamente dile, no te preocupes, hablamos en otro día porque veo que no tienes el espacio para escucharme en este momento. Hacemos las cosas de una manera transparente y clara porque si no te quedas hablando y probablemente estás perdiendo tu tiempo y esa persona no está prestando nada de atención a lo que estás diciendo. Tienes que generar esa importancia sobre la información que tú estás transmitiendo y esas son de las cosas que yo le digo a la gente. En las presentaciones que normalmente yo hago, en los Zoom que doy permanentemente, le digo a la gente, es que con nosotros o sin nosotros, tecnología Skyway crece a pasos agigantados, crece a velocidades de kilómetros por hora y nosotros podemos ser partícipes de esto o por el contrario nos quedamos viendo desde fuera y vamos a dejar pasar esa oportunidad. Cuando tú no le generas ansias a las personas en que se vea como el desespero por traer el cliente, pues sencillamente él va a decir, venga, pero qué es lo que me quiere contar porque yo lo veo que como que no se desespera por mi dinero. No, es que a mí no me interesa su dinero, simplemente me interesa más que usted aprenda y conozca qué es lo que le estoy mostrando con esta tecnología. Que si usted quiere aprovechar la información que yo tengo para poder crecer y generarse también unos ingresos y dejar un legado para la humanidad, pues está en sus manos tomar la decisión. Esas son las maneras como normalmente también yo contacto y conecto con la gente. Ahora bien, vamos a ver algunas de las objeciones que normalmente a todos nosotros nos dicen. ¿Qué tipos de objeciones? Y por favor coloquenme en el chat si quieren un uno los que les ha pasado este tipo de objeciones como las que a mí normalmente también me dicen más de una vez. ¿Qué me han llegado a decir? No tengo dinero, no tengo tiempo, el mercado está lleno, no conozco a mucha gente, es una pirámide, no tengo una buena experiencia con el marketing en red, esto no creo que vaya a funcionar. Mi esposo o mi esposa está en contra, mejor dicho, si me ven, eso va a ser para problemas, eso no quiero meterme pues en líos de ese estilo. La gente no me va a creer, necesito un poco de tiempo para pensar, no soy lo suficientemente bueno para este trabajo o necesito una mayor certidumbre sobre lo que voy a invertir. ¿A quiénes de ustedes ahí les ha pasado? Pónteme ahí en el chat por lo menos a quienes les ha sucedido alguna de estas objeciones. Yo creo que a todos nosotros, ¿verdad? A todos nosotros nos ha pasado esto y precisamente nosotros tenemos es que generar esa tranquilidad en que las personas les puedan... Ya se los había mencionado a ustedes, como cual, no tengo dinero. Señores, es que acá no tiene que traer dinero para arrancar. A Claudia nos dice que todas esas objeciones le han pasado. A todos nos ha pasado todo ese tipo de objeciones, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver algunas de esas. Primera, no tengo dinero. ¿Recuerdan que les dije desde el comienzo que es que nosotros con tecnología Skype ni siquiera tenemos que arrancar con dinero? Si a usted le sale una persona como esta, acá en la imagen que le estoy viendo, que se saca la tela de los bolsillos para decir, mire, es que no tengo ni un peso. Bueno, precisamente es que yo le estoy presentando una oportunidad para que cambie esa situación. O quiere todas las veces estar en la misma situación. ¿Verdad que no? Entonces la persona inmediatamente empieza a conectar. Si son personas totalmente escéticas a este tipo de negocio, lo más seguro es que va a colocarse en una posición de una vez de inicio donde dice, no, pues ya qué cuento me va a echar para ver si me convence. No, esto no, vuelvo y le repito, esto no se trata de convencer a nadie, se trata de entregarle una información que sea lo suficientemente clara para que pueda conectar con nuestra visión. A esa persona le digo, ¿y qué opinas si te invito a este negocio en el cual no tienes que colocar un solo peso y que puedes llegar a ser socio de clientes estratégicos como son los Emiratos Árabes? ¿Qué opinas de eso? Entonces ya la gente empieza como a conectar. El solo hecho muchas veces de hablar de Emiratos Árabes es como lo relaciona a uno, por lo menos a mí, lo relaciono con abundancia, con los jeques árabes, con prosperidad, con dinero. Ajá, la gente va conectando, venga, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo puedo ser socio de los jeques árabes? Claro, ellos son los que pagaron la prioridad por tener nuestra tecnología y ya se está construyendo y nosotros podemos llegar a ser socios de ellos. ¿Qué opinan? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a ser socio? Si tú adquieres unas participaciones de la compañía, tú estás comprando parte de la empresa. Tú vas a ser socio de la marca a nivel mundial. Ah, bueno, pero te estoy diciendo que no tengo plata. Eso es lo mejor. Si no tienes dinero, empieza a contarle a la gente y por cada nuevo cliente que tú traigas te vas a generar como mínimo el 15% sobre la inversión que esas personas hagan. ¿Qué te dice la compañía? Que como mínimo tienes que hacer una inversión de 50 dólares para que de ahí en adelante puedas cobrar el dinero o las comisiones que te generes. Como tú no tienes en este momento esos 50 dólares, ¿qué opinas? Si empezamos a contarle a personas que tú creas que pueden interesarse en esta información. Yo te acompaño en el proceso mientras aprendes. Y una vez aprendes, pues empiezas a andar solo, a caminar solo. Te voy a enseñar a pescar. No te voy a entregar el pescado, como nos dicen por ahí. Te voy a enseñar a pescar y vas a traer nuevos clientes y con esas comisiones que te generes, pues vas a poder comprar tus participaciones para empezar a comprar, a ser copropietario de la tecnología. Vas a generarte ingresos para que puedas hacer y manejar tu tiempo como mejor lo desees. Entonces, de esa manera voy resolviendo la inquietud del no tengo dinero. El tema de no va a funcionar. Bueno, ¿por qué crees que no va a funcionar? Empecemos por eso. Si tú arrancas diciendo no va a funcionar, pues ya estás programando tu mente a que las cosas no van a funcionar. Y en cuántas cosas que te han pasado en la vida arrancas con ese pensamiento en el no va a funcionar. Si tú empiezas a cambiar tu mentalidad, pues empiezan a cambiar las cosas que suceden en tu vida normalmente. Eso se llama también un tema de programación neurolingüística. Y si nosotros empezamos a creer que las cosas se pueden dar y hacemos lo necesario para que se den, pues las vamos a lograr cumplir. No se puede dar en por qué. ¿Por qué tú no crees en el proyecto? ¿Por qué no estás convencido? ¿Por qué no tienes información? ¿Por qué te falta acompañamiento? Dime cuáles son las objeciones de por qué no crees que va a funcionar. Cuando tengas esas objeciones, se las empiezo a cambiar a manera positiva. No es que yo no entiendo bien de esos procesos. No te preocupes que para eso estoy acá, para apoyarte y poderte seguir en el proceso y poder que entiendas cómo funciona la tecnología. Ah, es que no va a funcionar porque yo no tengo amigos que tengan dinero. Bueno, y es que los únicos que puedan tener la manera de invertir son solo tus amigos. Tú no sabes que existen ahora redes sociales en las cuales uno puede compartir información y hay gente que sí está vibrando o conectando o están en la misma línea de pensamiento que nosotros en poder invertir y en poder hacer que las cosas sean diferentes. No te tienes que cerrar simplemente a tu primer nivel de conocidos. Tienes que empezar a mirar un poco más allá o por lo menos muéstrame tu celular y dime cuántos contactos tienes. Muéstrame tus redes sociales y dime cuántas personas tienes en tus redes sociales. ¿Tú crees que ninguna de esas personas podemos llegar a concretar para que empiecen a ser tus clientes? Mira cómo vamos cambiándole el chip a las personas. Mira cómo vamos haciendo que las cosas sean diferentes. Ahora bien, necesito un poco de tiempo para pensar. Perfecto, yo no quiero llenarte información de manera tan rápida, pero eso sí, dame la oportunidad de hacerte un acompañamiento mientras tomas la decisión. Concretemos unos espacios puntuales para que podamos aclarar qué inquietudes tienes, cómo lo podemos solucionar y ya vamos a colocar un plazo definido. Si de acá a unas dos o tres sesiones no te interesa definitivamente el proceso, pues no te hago perder tiempo ni voy a perder tiempo yo tampoco. Pero por lo menos date la oportunidad de escuchar de qué estamos hablando y cómo lo podemos desarrollar para que te funcione. Y ahí en ese proceso le vamos preguntando, porque es que no es lo que yo quiera hacer, sino cuál es la visión y cuáles son los objetivos de esa persona. ¿Qué es lo que busca en su vida? Probablemente tener más tiempo para disfrutar con su familia. Entonces le podemos enfocar por ese lado. O probablemente está pensando, le gustaría o le encantaría pasársela viajando y conociendo mundo. Listo, mostrémosle cómo esto puede ser una herramienta para que cumpla ese objetivo. Que no, que es que me preocupa la seguridad de mis hijos y a futuro no sé. Yo me mato todos los días trabajando, pero no veo el dinero para poderle garantizar un mejor futuro a mis hijos. Ah, bueno, enfoquémosle el proyecto como es beneficioso para poder cumplir con esas metas. Listo. Eso es la manera como podemos ir desarrollando esas objeciones. Ahora bien, interés del cliente. No tenga miedo en las objeciones. Detrás de cada objeción hay interés del cliente en los negocios. Si él está refutando sobre las cosas que yo le estoy diciendo, es porque algo le quedó sonando. Es porque algo le quedó ahí en la cabeza como patinando y diciendo, Venga, si me pone un pero es porque está pensando cómo lo podría solucionar. Da al cliente una explicación lógica de las objeciones y convénzalos de que si hacen lo que usted ha acordado, ellos serán capaces de tener éxito. Y usted los puede ayudar a cumplir con esas metas o deseos que estas personas puedan tener. Entonces, esas objeciones siempre las tenemos que mirar para poderlas convertir a favor nuestro. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo presentaciones, procuremos siempre hacer, cuando es un primer acercamiento, que no superemos por lo menos de 15 minutos. Es más, tenemos que ser mucho más concretos. ¿Qué pasa normalmente en los negocios? Y de pronto los invito a que ustedes también empiecen a conectarse con programas, con lecturas que les ayudan en ese tipo de situaciones. Como por decir lo que se habla comercialmente, los elevator pitch. ¿Qué son los elevator pitch? En donde tú solo tienes 5 minutos para poder captar la atención de tus posibles clientes. Y eso se hace, y mírenlo de pronto en programas como Tanque de Tiburones, donde se ven tantos diferentes negocios. Sigan ese tipo de cosas para que ustedes empiecen a aprender habilidades de cómo poder captar mejor a sus clientes. Cuando ya le dan el tiempo para sentarse, procure no extenderse máximo de 45 minutos. Si usted se extiende más de ese tiempo, va a perder totalmente a la persona. Porque si no conectó desde el comienzo, pues la temática va a quedarse usted solo hablando y esa persona se va a empezar a ir, a desconectar. Ya no le va a prestar atención y no va a lograr el objetivo. Procure empezar a llevar un hilo conductor en el cual usted pueda tener siempre la atención de esa persona. ¿Qué podemos ver nosotros también acá? Bueno, ya que llamar a los contactos no le dé miedo. ¿Por qué? Muchas personas al comienzo dicen, no, es que yo voy para ponerme a contactarle, ponerme a contarle estas cosas. No, 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 eso mejor yo no lo hago. ¿Qué sucede muchas veces? ¿Y qué pasa cuando uno por allá lo llamó a alguna persona que hace, no sé, un año, dos años, cinco años nunca me contactaba? Y le pasa a uno frecuentemente. Hay amigos que llegan y por allá después de cinco años lo llaman a uno. ¿Hola? ¿Qué más? ¿Cómo vas? Y uno dice, ya me está llamando a venderme, ¿quién sabe qué productos o en qué me va a meter? No, empiecen a hacer un acercamiento porque es que eso es muy maluco que lo llamen a uno desde el comienzo simplemente para ofrecerle algo cuando no hemos sabido uno del otro por mucho tiempo. No, empiece a hacer un tema de reconectar, vuelva tal vez a escribirle cómo van las cosas. Vi por ahí una publicación tuya en qué andas, qué estás haciendo o qué estás manejando y ya. Empiece a hacer un acercamiento y poco a poco después le cuenta. Ya cuando se dé una conversación más fluida, te va a preguntar posiblemente en qué andas, en qué te mueves o qué ha sido de tu vida. Ya te va a dar un espacio para poderle contar acerca de lo que estás haciendo. Pero si llegas de una, después de tanto tiempo, no venga que es que le quiero contar de un negocio que está súper bueno y le puede cambiar su futuro financiero. ¿Qué va a hacer normalmente la persona? O sea, a cuento de qué me está llamando si perdió tanto tiempo y me viene a salir con temas de negocio. No, 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 eso dejemos así mejor. Así que tengan eso muy presente. ¿Qué estamos viendo también por acá? Cuando nosotros estamos, no es difícil registrarse. Hay que demostrarle a la gente porque muchos dicen, no, pero es que eso le toca a uno. ¿Quién sabe cuánto tiempo dedicarle para poder hacer el registro? No, enséñeles, mándeles un paso a paso, siéntese con ellos, acompáñelos. Si tienen que hacer un Zoom, siéntese con ellos y acompáñelos. O si lo pueden hacer de manera presencial, van a darse cuenta y les van a demostrar. Mira, no nos vamos a demorar más de cinco minutos haciendo el registro. Y quiero que lo aprendas a hacer porque sé que te va a interesar y posteriormente le vas a compartir a tus nuevos contactos esta información. Así que mírale y presta atención. ¿Qué vemos acá también? La tarjeta, la tarjeta de presentación, pues se va a volver precisamente en una herramienta para poder compartir con la gente. ¿Qué sucede ahora? Miren, yo personalmente soy de los que casi no les gustan las tarjetas de presentación. ¿Por qué? Es muy bonita, yo no la veo a primera vista, pero normalmente las he hecho en la bolsillo y olvidada se quedó. Yo procuro que ahora me den por lo menos el contacto de WhatsApp. Ven y nos agregamos y quedamos en contacto y te voy a mandar una información. Porque la tarjeta ya quedó guardada y probablemente nunca me volvieron a llamar. Si yo logro coger más bien de entrada el WhatsApp, le voy a decir, te voy a compartir unos videítos muy cortos y muy precisos. Y me cuentas qué te parecen y después vamos conversando del tema. Y así me ha generado por lo menos mayor efectividad a mí. Estamos hablando acá también de preparar los materiales con antelación. Si yo llego a una reunión y empiezo como, venga, es que se me quedó tal cosa. Ah, yo le quería mostrar tal video, pero no, no, es que no me acuerdo ni dónde lo tengo. O mira, es que resulta que yo tengo unos folletos muy chéveres donde muestran la información de lo que la compañía hace. Ah, sí, ¿dónde están los folletos? No, se me quedaron en la casa. Hombre, pues qué presentación vas a tener a la hora de concretar a alguna persona si no traes las cosas preparadas. Pues sencillamente no te van a copiar, no te van a creer y no van a querer seguir conectados contigo. Estamos hablando también de pasar tiempo solo con personas positivas, porque esto nos ayuda a generar también habilidades a nosotros. Si yo estoy compartiendo siempre el tiempo con personas que se están quejando de todo, que el clima, que la economía, que la política, que la no sé qué, pues eso lo empieza a contagiar a uno de manera negativa. Pero si por el contrario tú estás conectado con personas que le ponen el, como decimos acá, el sabor a la vida, hacer que las cosas funcionen, pues sencillamente siempre voy a estar buscando soluciones y oportunidades donde probablemente otros no las están viendo. Esa es una manera de nosotros poder estar conectados en energía positiva para que las cosas se vayan dando. Y se van a dar cuenta que si ustedes hacen eso, en su círculo social van a empezar a traer personas que se conectan en la misma vibración, en la misma frecuencia. Que yo estoy ansioso de ver negocios, de ver temas que pueda aprender y conocer, van a empezar a llegar personas que te van encaminando a cosas que te pueden aportar. O sea, que estoy hablando de tecnología y protección al medio ambiente. Empiezan a llegar personas porque dicen, venga, a mí me interesa eso. Cuénteme un poquito más en detalle de qué es lo que está metido usted, porque es que yo lo veo que en todas sus redes sociales se está compartiendo de manera permanente que ayudemos a crear el planeta. Cuénteme de qué o cómo es. Así que tratemos a conectarnos con personas que nos puedan aportar. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho. Esta imagen dice, toda persona tiene derecho a su punto de vista. ¿Y por qué me gusta tanto esta imagen? Cuando ustedes se paran en una imagen como esta, ¿qué número está viendo la persona que está de azul? Esa persona está viendo un número 9. Pero si usted se para en el que está de color verde, ¿qué número está viendo? Está viendo un 6. Para las dos personas es una realidad diferente. Hay que ponernos en los zapatos de otros para nosotros poder entender cómo ven o cómo perciben las cosas. En esa imagen los dos tienen la razón. Pero, ¿qué pasa donde el verde se coloque del lado del 9, del lado del azul? Pues, ¿qué va a haber también es un 9? ¿O qué pasa si el azul se va a colocar del lado de donde está el color verde? Pues, va a haber es un 6. Entonces, miren que nosotros tenemos que aprender a colocarnos también en los zapatos de otras personas para poder entender lo que le está sucediendo a esa persona. Yo no puedo asumir que todo mundo tiene que pensar igual que lo que pienso yo. Tengo que ponerme en sus zapatos para poder entender qué sucede con lo que ellos están entendiendo o viendo frente a lo que yo les quiero presentar. Lo tengo. No quieres. Tal vez conoces a alguien que quieras ganar dinero. Pregúntale ahí, mira, ese personaje que está viendo ahí en gris, pues, va a decir, no, es que yo no sé de eso, a mí no me gusta. Bueno, ¿y qué pasa si yo te doy la oportunidad o te das más bien la oportunidad de entender un poco de todo este negocio? Entonces, invítame, contáctame con algunas personas que tú creas que les puede interesar o por lo menos háblame de tu círculo social y hagámosle una presentación a algunos de tus contactos. Y te voy a mostrar cómo sí tienes maneras de crecer y cómo sí tienes maneras de poder duplicar esta información. Ahora, uno no puede complacer a todo mundo. Uno no puede estar siempre en función de que todo mundo va a quedar satisfecho con la información que uno le dé. Yo con muchas personas conecto, pero no todas conectan conmigo. Por ahí dice un dicho, no, uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que hay personas que no conectan con la visión de uno y otras personas que sencillamente siempre lo van a ver a uno como, no, este está loco, ese no le gusta. A mí no me gusta lo que está haciendo él. No, sencillo, pues, no te desgastes, no te preocupes. Siempre va a haber gente que de pronto sí le interese lo que quieras compartir. Y esas otras personas, ¿para qué pierdes el tiempo y para qué le haces perder el tiempo? Sencillo, tú estás en un proceso de crecimiento y de hacer las cosas de una manera diferente al común, al común de la gente. Entonces siempre te van a ver como una persona totalmente diferente. No te desgastes, sencillamente, y adelante tus procesos. Si a alguien le gusta, a sus amigos también le puede gustar. Ahí podemos enfocarnos. Si contacté con una persona y vibraron en la misma frecuencia y vieron las grandes oportunidades que tenemos, lo más seguro es que él dice inmediatamente, venga, yo tengo a otras personas que estoy seguro que les va a gustar esto. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos empezamos a duplicar mucho más fácil y mucho más rápido. El contacto de seguimiento tiene un 90% de éxito. Pilas con eso. Si usted ya hizo un primer acercamiento con una persona y no dejó pasar las 24 horas, o posteriormente le siguió haciendo el acompañamiento, pues va a tener un 90% de satisfacción o de resultados a la hora de seguir creciendo con ese nuevo socio que logro usted concretar. Usted no tiene que arreglar un coche en marcha. Nunca cambie las técnicas que funcionan. Solo amplificamos las cosas que ya hemos aprendido. Darles nueva energía a todo lo que está sucediendo. Así que, Pilas, nosotros, pues para poder hacer estas presentaciones, se ha hecho un análisis sobre todo lo que se ha venido desarrollando, sobre todas las metodologías, sobre todas las estrategias de marketing. No quiero decir que todo está escrito, porque siempre habrá nuevas cosas que aprender y siempre nuevas cosas que poder compartir. Pero eso sí, no se desgaste diciendo, no, venga, que es que lo de las redes sociales no funciona. Si funciona, está probado estadísticamente. Sencillamente puede ser que nosotros no lo estamos haciendo de la manera correcta. No se ponga a perder el tiempo. Miren qué herramientas ha funcionado o lo que les digo. Miren de qué manera puede estarle funcionando a algunas otras personas y de qué manera yo puedo conectar con esas visiones o con esas estrategias para yo también poderlo aplicar. A no todo el mundo le funciona de la misma manera. Ejemplo, cuando yo empecé, pues yo trabajaba en sistemas, sistemas tradicionales en una empresa. Cuando empecé a hablar de estos temas, lo primero que me decía la gente es deje de perder el tiempo y concentres en lo suyo. Usted tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, no se ponga a perder el tiempo por allá en cosas que tal, que se va a poner a arriesgar. No, yo como que hice orejas, orejas sordas y yo dije, yo no quiero seguir toda la vida trabajando de la misma manera. Yo quiero trabajar en algo que yo pueda manejar mi propio tiempo y hacerlo desde el lugar que yo quiera. Así que empecé a irme por ese lado, a aprender, a mirarlo. ¿Y saben qué fue lo que más me sirvió para poder tener resultados? Definitivamente la disciplina. ¿Disciplina en qué sentido? Empecé a hacer presentaciones de manera más seguida. Al comienzo, pues era totalmente tímido para hacerlo, probablemente porque no tenía tan clara la información, probablemente porque vengo de un sistema tradicional y empezar a hablar de temas de esto no es tan sencillo cuando uno no conoce bien del mercado. Tercero, empecé en tema disciplina. Ustedes ven mis estados en WhatsApp y en mis redes sociales y todos los días publico cualquier cosa de tecnologías Skyway. Y hablo de las oportunidades de Skyway Work Community. La gente empieza a ver eso permanentemente. Todos los que me siguen y que me van viendo siempre en mis estados hasta que algún momento me dicen, venga, él, ¿pero qué es lo que está haciendo? Cuéntenme a ver de qué se trata eso, que yo lo veo que usted todos los días habla de Skyway. Entonces ahí va llegando gente. Con mi canal en YouTube empecé a hacer de manera frecuente y cada vez se me van uniendo más personas, más personas y ellos se encargan de duplicar la información, como les he dicho. Han llegado personas que ni siquiera las conozco y llegan y se enlazan y se unen a través de mis redes sociales con el enlace de referencia. Entonces miren que son estrategias, son estrategias que existen diversas maneras, pero lo importante es la disciplina, la constancia y el seguimiento a los contactos que ustedes puedan realizar para que podamos tener una duplicación efectiva. Ya llevamos un poquitico más de una hora, no quiero cansarlos más. Recuerden que estas son unas temáticas que estamos trabajando todos los miércoles a la 1 de la tarde. Ahorita ya cambiamos de mesa a partir de mañana. Recuerden que los miércoles a la 1 de la tarde acabamos a ver esos temas de duplicación. Y posteriormente vamos a hacer unas sesiones donde podamos compartir con ustedes, que nos cuenten, que nos digan y que lo hagamos a manera de ejercicio para que podamos hacer las cosas muchísimo mejor. Veo que no hay inquietudes en la sala, veo por acá que hicieron algunos comentarios, pero les agradezco enormemente entonces. Y recuerden conectarse en el próximo miércoles a la 1 de la tarde hora Colombia para que sigamos aprendiendo de temas de duplicación. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que con Skyway nosotros podemos ayudar a presentar unas herramientas sólidas para que la gente pueda ayudar a crecer. Que esta será una manera de ayudarle o apoyar a la gente a que puedan despegar y que puedan hacer las cosas de una manera más eficiente y cómoda y segura. Porque con Tecnologías y Skyway hacemos que las cosas pasen. Muchas gracias para todos. Un fuerte abrazo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en ocho días nuevamente.